Bueno, ya aún nos queda una intervención más de torre ni valores. ¿Escucharon el clamor que en silencio hacía el público por la nueva intervención? Bueno, la canción que les vamos a interpretar en este momento es una canción muy emotiva. Es una canción que escribimos hace unos meses cuando la palabra paz era muy sonada en nuestro país. Pero también pensando y reflexionando sobre qué es la paz y quiénes hacen la paz. Reflexionando sobre qué es la paz no es simplemente ni solo la ausencia de armas o la ausencia de guerra. La paz va más allá. La paz es un estado de la mente, es un estado del corazón. Es la iniciación a poder ayudar al otro, a amar al otro, a creer en el otro. Esta canción habla de ello. Estamos muy felices de poder interpretarla para ustedes. Porque son ustedes los que hacen la paz en este país. Ustedes en Tarima hacen parte del equipo del proyecto de Rení Valores y están todo el tiempo pendientes de los niños. Desde el origen que consumen hasta las clases de música en todas las diferentes disciplinas o diferentes instrumentos musicales que entrenan los niños. Y también las personas que apoyan el proceso de habla. Entonces, esta última presentación va a ser en realidad bastante bonita. Queremos que se sientan muy a gusto y muy cómodos y también se sientan muy orgullosos de los niños que han hecho un esfuerzo enorme para poder lograr este resultado final. Muchas gracias. 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 Gracias.